Este es un convenio específico con un instituto privado de profesorado de danzas que tiene como objetivo formalizar el vínculo por el cual esta institución va a hacer uso de Evelia, el entorno virtual de nuestra universidad, para el desarrollo de capacitaciones y formación con un impacto a nivel nacional e internacional porque este es un instituto de la localidad de La Carlota que ofrece formación presencial y a distancia y específicamente en la parte de distancia van a hacer uso de, o ya vienen haciendo uso de Evelia mediante experiencias piloto, pero ahora se ha dado la posibilidad de formalizarlo a través de un convenio específico. Esta es una localidad que, digamos, pudimos coordinar su presencia hoy acá por la firma, pero también hay otra institución con la misma modalidad, ya más una institución de formación para profesorados de la localidad de Embalse que también hemos logrado, o sea, se ha avanzado en la firma de este convenio específico. Profesor, ¿qué significa para la universidad seguir fortaleciendo los vínculos con otras instituciones? Es un paso más que se da, digamos, en todo lo que es vinculación. Es la primera vez que Evelia se va a poner a disposición de instituciones privadas. Esto implica un aporte también desde las instituciones. Nosotros toda la vida ha sido ofrecido, digamos, al entorno virtual para instituciones públicas que no tenían ninguna finalidad, no digamos de lucro, pero que no tenían costo en cuanto a todas las propuestas educativas, pero a veces se cerraba la puerta, digamos, a instituciones que eran privadas y que por ahí querían hacer uso del entorno y no estaba, digamos, pautado eso. Ahora se ha formalizado a través de un convenio específico y esto abre la puerta a que instituciones que estén interesadas lo puedan hacer, lo cual para nosotros implica de algún modo un orgullo de que ante tantas opciones que hay en el mercado de entornos virtuales sea el entorno de la universidad el que han elegido para llevar adelante las propuestas. Tiene el plus de que, como nosotros tenemos un equipo que hace mucho tiempo que está trabajando en esto, no solo le ofrecemos la posibilidad de usarlo, sino también de capacitar a los docentes que hacen uso del entorno virtual para que las experiencias sean más enriquecedoras para cada institución que participa. Profesor, ¿es un sistema que está en constante actualización justamente para responder las demandas de los diferentes actores, sean docentes y estudiantes? Bueno, el proceso de Evelia se inicia en el año 2021, perdón, 2001. O sea, tenemos una gran experiencia y un trayecto bastante acumulado de funcionalidades que se han ido incorporando. Nosotros siempre destacamos que el sistema siempre se ha desarrollado pensado para nuestro contexto, siempre se ha desarrollado con el aporte permanente de los docentes, los estudiantes, los administrativos, que hacen que uno vaya adecuando la herramienta en función de las necesidades reales del contexto. Y creemos que una de las fortalezas que tenemos es que el equipo de desarrollo es de la propia universidad, con egresados de nuestra universidad, con docentes de nuestra universidad que conocen el sistema y que tenemos la posibilidad de que un usuario toque una puerta y se siente a tomar unos mates o un café con nosotros y nos diga qué necesidades tiene, qué cosas quisiera agregarle al sistema. Por eso es de constante mantenimiento y mejora. Trabajamos mucho en conjunto con la UTI, que nos da obviamente el soporte tecnológico y tienen también mucho que ver por ahí en las mejoras que se van incorporando. Entonces es un sistema que es 100% desarrollado en nuestra universidad con recursos humanos propios y que cuanto más lo podamos abrir y ofrecer a nuestra comunidad, mejor. ¡Gracias!